esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal aunque ya se había despedido de su hijo julián gil logra ganar batalla contra su ex el actor ha comenzado a ganar en el pleito legal que no le ha permitido disfrutar de su retoño hace unas semanas julián gil sorprendió y conmovió a todos al publicar una desgarradora carta para despedirse de su pequeño hijo pues no le veía fin a su pleito legal contra su ex sin embargo parece que ahora la suerte está de su lado y es que trascendió que la actriz ahora recibió un duro golpe en el caso civil contra el padre de su hijo pues el juez determinó dos victorias para el intérprete el juez décimo segundo familiar en la ciudad de méxico concluyó dos asuntos en el caso que enfrentan ambos actores beneficiando así a gil pues a la madre de su hijo se le negó el pasaporte y la autorización para cambiar la residencia de su hijo y además declaró improcedente la solicitud de cancelar las visitas de julián pues todas las veces que él ha faltado los justificó el juez determinó que esa solicitud la del pasaporte era improcedente en virtud que la señora no establece a dónde se lo quería llevar por cuánto tiempo como garantizaría los derechos de convivencia entre julián gil y el pequeño el juez declaró improcedente y no le da esa petición según indicó rodrigo carmona el abogado de gil suscríbete para más vídeos y y y y y y y y y Gracias.